Toda la gente salió, nerviosos, todos los negocios que estaban ahí se desocuparon inmediatamente porque la explosión fue muy duro y pues fue cuando ya empezó a salir por noticias por Citi TV que había sido un carrobomba en la escuela de policías pues hasta allá se alcanzaron a romper en una casa pues imagínense a dos cuadras de acá y fue casi que en el centro de acá el auditorio de la escuela entonces fue bastante fuerte, fue muy fuerte Bueno yo vivo aquí en este conjunto, durante la explosión hubo claramente una evacuación yo estaba en un curso que queda aquí al frente de mi casa, pensé que habían sido los edificios que se habían desplomado pero en realidad fue una bomba, entonces apenas supe que fue una bomba por las noticias Llegué hacia mi casa porque estaba mi familia, estaba mi papá, luego llegó mi mamá y pues llegué y pues vi a todo el mundo llorando con los vidrios rotos, sonó la alarma, tuvimos que salir, nos tocó esperar e ingresó una ambulancia porque hubo una persona que quedó herida debido a los vidrios que le cayeron bueno el ingreso me lo dieron aproximadamente hacia la una de la tarde y en estos momentos la mayoría de personas estamos en el salón comunal esperando que revisen todas las casas para poder ingresar